Hola Cibernauta, estás en el curso de SQL Server 2005 creado en www.video-tutoriales.net Te habla Javier Martínez Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a terminar de ver lo que tiene que ver con la seguridad y los inicios de sesión Ya vimos como se creaba un usuario con autenticación Windows Y vimos como se creaba un usuario con autenticación SQL Server Vimos también como crearlo por medio de un procedimiento almacenado En este video vamos a ver como podemos conectar uno de estos logins de inicio de sesión a una base de datos Para ello tenemos que utilizar lo que se conoce como el mapeo de la base de datos Si hacemos doble clic aquí en User2, por ejemplo Aquí vamos a ver la asignación de usuarios Entonces aquí podemos asignar, aquí me dice User2 A la base de datos Puedo asignarle prueba y puedo asignarle query Pero a estos usuarios yo los puedo cambiar Le puedo decir acá User2 A Ok User2 B Y User2 C Ok Si le doy a aceptar Me voy a dar cuenta Me voy a dar cuenta Que en las bases de datos Verán En AdventureWorks En la parte que tiene que ver con seguridad y usuarios Tengo a User2 A En la base de datos pruebas En la parte de seguridad Usuarios Tengo a User2 B Y en la parte de B de queries Seguridad Tengo a UserC Lógicamente Cibernauta Si yo quiero eliminar A un usuario específico De esta inicio de sesión Por ejemplo Quiero eliminar al User2 Ok Clic botón derecho Y le digo eliminar El me va a dar un error Porque Ok Tengo que eliminar Primeramente Todas Todos los users Que he creado Para trabajar Con la base de datos Con la base de datos A las que el Pertenece Le doy a aceptar Y el me dice Eliminar los servicios del servidor No elimina los usuarios De la base de datos Asociados A los inicios de sesión Para completar el proceso Elimine los usuarios En cada base de datos Puede que tenga que transferir Primero la propiedad de esquemas A usuarios nuevos Vamos a darle aquí a cancelar Y vamos a ver entonces Como se Eliminan Cada uno De los usuarios En este caso Tengo que eliminar Al user A Le doy a aceptar Ahí lo elimino Verdad Recogemos acá Y recogemos el Adventure Works Vamos a eliminar acá El user B Le damos a aceptar Lo elimino Ok Y por último Vamos a eliminar A el user C Le damos a eliminar Aceptamos Y se elimina El user C Ahora lógicamente Si podemos Eliminar Al user 2 Le digo acá Clic en eliminar Le doy a aceptar El me vuelve A mostrar aquí Esta advertencia Le doy a aceptar Y lo elimina Ok Entonces De esa manera Tengo que Manejar La seguridad En cuanto a los inicios De sesiones Y en cuanto a Lo que tiene que ver Con el manejo De usuarios Y las bases de datos Que ellos manejan Ok Suponiendo que queremos Crear Otro usuario Más Le colocamos Nuevo Inicio sesión Ok Vamos a darle Autenticación SQL Server El nombre Del inicio De sesión Vamos a colocarle User SQL Server Ok Y la contraseña ABC 123 Y un punto ABC 123 Un punto Le quito La caducidad Le dejo La base de datos Como predeterminada Master Le doy a aceptar Y aquí tengo El User SQL Server Por lo general Cuando vamos A modificar El perfil De cada User SQL Server Cuando le vamos A asignar Los usuarios A cada una De las bases De datos Le dejamos El mismo Nombre Ok En este caso Estamos dejando El mismo nombre Para Adventure Works B de Prueba Y B de Queries Ok Y como fue creado También para Master Bueno No podemos ponerla Para Master También Le damos a aceptar Y el crea allí Cada uno De los usuarios Con el mismo nombre ¿Verdad? Veamos acá En la parte de seguridad User SQL Server Es decir Esa sesión Puede accesar A SQL Server User SQL Server Y el Adventure Works User SQL Server Además de que Las bases de datos Del sistema En el Master También debe estar El User SQL Server Aquí lo tenemos ¿Verdad? Entonces Tenemos acá Otras bases de datos Otras O... Otras instancias ¿Verdad? De usuarios ¿Verdad? Como por ejemplo El Sys El Guest El DBO Ok El Information Esquema Ok Si vemos el DBO Por decir algo Vamos a ver Que el DBO Comienza con nombre Inicio de sesión SA Ok Y tiene un esquema Predeterminado De acceso Total DBO Ok Y el entra Con el Apocalipsis SQL Server Ok Aquí podemos ver Que tenemos Esquema de propiedad De este usuario Y tenemos Los miembros De la función De la base De datos Objetos Que quedarán Para un próximo Nivel De Curso De base De datos En SQL Server Por lo pronto Cibernauta Esperamos Que este curso Haya cubierto Tus expectativas Con la parte Básica De la administración Y el Transact SQL Server De SQL Server De SQL Server 2005 Compatible con los comandos Del SQL Server 2008 Y te va a ser Muy beneficioso Para cuando Quieras tomar Cursos más avanzados De programación Como es el caso De Nuestros cursos Listos a salir En diciembre 2010 El de Programación Con C Sharp Cliente Servidor Y programación Con visualbasic.net Cliente Servidor Donde vamos a utilizar La base de datos SQL Server Y vamos a utilizar El Microsoft SQL Server Management Studio Por lo pronto Cibernauta Para mi Javier Martínez Ha sido un placer Haber dictado Este curso De SQL Server Y nos veremos Entonces En los boletines Gratuitos Y en El nuevo curso Del mes De octubre 2010 Que es El curso De Delphi Avanzado Cliente Servidor O en su defecto Java Standard Edition Utilizando NetBeans Nivel avanzado Un abrazo Gracias por confiar En mi trabajo Seguiremos realizando Video tutoriales De nivel Profesional Para Tu preparación Profesional Y Educativa Hasta pronto Profesional Profesional Profesional